¿Está bien en vivo? Bueno, aquí pasamos al locutor Idris Laguando. Por supuesto, un saludo a Dani. Y entramos en la transmisión en vivo y en directo. Los juntos, los dos, con Dani ahorita. Dani acaba de transmitir ahorita. Estamos aquí en la cancha. Acaba de ganar Dani un partido. No fue tan fácil porque el primer tiempo fue rígidamente. Pero un segundo tiempo, Dani, estuvo bien difícil porque se alargó a cinco puntos de diferencia. Pero se dio bastante. Empató un 9-9, Dani. Así fue, ¿no? Un 10-10. 10-10 y nos fuimos cinco más. Cinco más. Por lo cual los cinco más quedaron 5-0. En pocas palabras, Dani se inyectó y cogió totalmente valor a quererle ganar a Turbina. Porque ha venido por una racha de dos partidos haberle ganado a Turbina a Dani. Un solo partido, claro. Un solo partido. Y un partido que la gente se volcó a Turbina con los resultados anteriores. Pero hoy por hoy se dio mucha la diferencia de parte de Dani de que a Turbina se le ganó en dos tiempos. Este partido, ¿cómo lo ves, Dani? Este partido un poquito dificultoso. Aún así dando dos manos, ¿no? Sí, sí. Saludos, David León. Saludos, mi ave. Partido complicado. Fusil está dando dos manos. Está dándole a un excelente jugador. Un excelente trío. Nueva revelación. Jugadores que no dejan ni un balón por perdido. Y un colocador que está dando duro. Acaba de ganar un partido apancallado en el mismo colocador. Pero ahora Fusil demostrando su jerarquía, ¿no? Dando dos manos. Dando dos manos. El primer tiempo lo acaba de perder apretadamente. 10-7. He confiado un poquito este Fusil. Pero parece que sí está ahorita resucitando un poquito. Y querer ganar un segundo tiempo para hacer un tercer tiempo de 8 puntos. Bueno, quien conoce sabe que Fusil es a diésel. Entonces ya prendió los motores. Oh, parece que casi lo corona. Y otra vez otra alzada. Definitivamente va a sacar un cambio muy... Esperó, esperó. La esperó la grabada muy fácil. Se le acaba de darle algo muy fácil. Bueno, bueno. Bueno, este... Aquí, Idri, preguntándote, ¿qué opinas de la tarde deportiva de la gente de Puerto Viejo que ha venido a visitar esta linda cancha acá a Calceta? Definitivamente ha sido una tarde muy ganadora. Porque recordar que tú vienes representando a Puerto Viejo. Y ha habido un excelente resultado. Y vamos muy contentos. La gente maneja el protocolo que debe ser. Y para que un público muy a favor... Prácticamente Hugo se visita. Pero hay muchos aficionados a Dani. Dani, sabemos que Dani viene desempeñando un juego muy deportivo. Muy bueno en los extranjeros. En los Estados Unidos los contratos han sido muy excelentes. Y ha habido una posición. Hubo un poco de fatiga de parte de Dani. Y hubo un rendimiento muy bajo. Pero últimamente esta semana volvió un nivel de... Diría yo un 60% Dani de tu nivel. Sí, todavía estamos en espera de llegar al nivel... Al nivel ese óptimo que están las personas acostumbradas a verme. Pero ya, poco a poco con los partidos... Está reviviendo Dani, está reviviendo, ¿no? Sí, sí. Recordando que el día sábado, en el Naranjal, por la transmisión de Idris Laguando, partido contra Emerson. Así será. Ahí estaremos toditos apoyando al deporte. Estamos en el Ecuador y sabemos que es una confraternidad. No hay rivalidad en el sentido de que hay discordia de que uno es más, uno es bueno. El público mismo califica a los jugadores, Dani. La gente mismo califica. Y sabemos que tú has venido desempeñándote en un nivel muy competitivo con los jugadores que últimamente estamos mencionando. Que tenemos como a Pancallado. Tenemos a... ¿Cómo se llama? Tenemos a Fusil. Tenemos a Arley. ¿A qué más tenemos, Dani? Hay muchos jugadores que están saliendo. Y que Dani no se ha quedado atrás. Dani ha estado representando con mucho cariño, mucho amor a Porto Viejo, a Manaví y principalmente a Ecuador cuando ha pegado los viajes. Bueno, bueno. Y para comentarles también que la leyenda del ecuabolling, Idris Laguando, está comenzando a retomar el ecuabolling. Gracias, Dani. Así que prepárense. Prepárense porque la bestia regresa. Ya se metió a la cámara del tiempo y ya está intratable. Eso esperemos, eso esperemos, Dani. Eso esperemos. Vamos, motivación, motivación nomás. Claro, hay que motivar, Dani. Tú sabes que hay gente que te quiere muchísimo, te estima muchísimo. Sabemos que ha habido un resultado muy negativo durante esta semana, este mes que hubo. Sabemos que no ha habido competitividad y hoy por hoy te estás retomando y con todo positivismo te están saliendo las cosas como deben ser. El resultado hoy día nos alegra muchísimo, nos motiva a seguir apoyando a Dani. Hay que estar en las buenas y en las malas. Así es, así es, Idris. Gracias, gracias por tu apoyo. Bueno, aquí para comentarle que hay otros excelentes jugadores que están en espera de una oportunidad porque como Ronald Quiñones. Tenemos a Ronald Quiñones en la parte izquierda. Todavía no le permiten jugar. La bestia. Esperemos que algún día le cojan una ventaja y podamos verlo también por una transmisión. ¿A quién más hay que saludar, Dani? ¿A quién más hay que saludar? ¿A quién tenemos aquí presente en vivo? ¿Quién nos está visitando ahorita en la red? ¿Quién nos está visitando? ¿Quién puede mencionar? Tenemos a Kevin. ¿A quién más tenemos? Miguel Riera. Miguel Riera, un gran acompañante en Estados Unidos. A Miguel Rivera. Un saludo. También tenemos a Vizmet Rodríguez. Ese es mi pana MVP. Mi pana MVP. Excelente jugador. Dímelo, MVP. ¿Cómo te va? Tenemos también a Luis Gumán. Jessy Patiño. Jessy Patiño, saludos. Saludos, mi pana. Espero verlo pronto en esa cancha. Espero poder ir a jugar pronto. Tenemos a Yoseña Patiño. Yoseña Patiño. Jessy Patiño. Tenemos a Pedro Fernández también, ¿no? Pedro Fernández también. Chévere, chévere. La gente está conectada, Dani. Sabemos que es un deporte sumamente sano. Casi lo mata. Casi lo corona, fusil, al volador. MVP, MVP. Espero algún día tengan la oportunidad de poder viajar acá y traerte a jugar por acá y que brindes un lindo espectáculo. Tenemos a Vicente también. Vicente Chimbó. La gente vea tu juego dominicano. Excelente, excelente. Gran jugador, gran persona, amigo. Saludos. Saludamos a toda esa confraternidad de Bolivia, a toda esa gente apasionada que nos están transmitiendo ahorita, nos están viendo en vivo y en directo desde Calceta. Un gran partido emocionante. No se pudo filmar el partido de Dani porque definitivamente había un partido muy intenso. Nos concentramos más en querer observar el partido en vivo más que grabar. Y nosotros que estuvimos presentes viendo este partido emocionante de Dani con Turbina, un triunfo pero muy milagroso. Saludos, saludos, Tony. Saludos. Saludos a Tony. Saludos a Liz también, Liz Tommy, ¿no? Sí. Osvaldo también, Osvaldo Castro. A John Pérez. Adrián Puyla. Así es mi panda en mi pico. En cualquier momento vamos a ver la oportunidad de que puedas venir. Constantino se acaba también, se acaba de meter en el mío, en mi teléfono se acaba de meter, este, Constantino. Saludos, Constantino, saludos. ¿A quién más hay que saludar? ¿A quién más? Hoy día se fue victorioso, Constantino. Así vemos, apostó bueno, apostó bueno Constantino. Constantino se llevó la plata de calceta. Apostó a Dani definitivamente. Dio mucha Gabela, te cuento. Mucha Gabela, pues dio Gabela. Yo creo que aproximadamente se llevó casi 800 dólares, Constantino. Un poquito más, 1.200 creo que es. 1.200 porque apostó con Gabela, dieron Gabela y estamos esperando los chalafanes porque él dijo que iba a dar los chalafanes, Dani. Saludos, mi pana, Luis Guamán. ¿Cómo le va? Saludos, gracias. Gracias por los buenos deseos. Igual bendiciones, mi hermano. Dani, y no está de más también agradecerle a nuestro amigo Pipo que hizo posible esta avenida junto con la Cualformidad donde se pudo alquilar una furgoneta y venir todos en la Gallada de Porteo. Claro que sí. A su apoyo. ¿Dónde está Pipo por aquí? Llámano Pipis. Oh, my God. Llámalo Pipo. Pipo, no se encuentra Pipo. Ahí está Pipo. Pipo, saludo. Pipo, es la persona que hizo posible que la gente viniera acá y se formara una compratenidad. Saludos a Ronald Quiñones. A Ronald Quiñones. Tenemos a Andrés. Andrés, un gran empresario, un gran poderado donde él arriesgó su dinero para que la partida se haga posible. Y tenemos también la parte de arriba, tenemos un legendario. Sí, claro, el que lleva los bolsos. El que lleva... A Jefferson. A Jefferson Angulo, alias Corosito, excelente jugador. Continuamos la transmisión viendo este partido muy bonito de parte de Fusil. No está de más mencionar quiénes son los acompañantes de Fusil. Tenemos como servidor a Gavica y tenemos a Jofre, un jugador profesional de voleibol, de arena, representando al Ecuador. Ha tenido desempeño, quedaron campeones creo en Sudamérica de voleibol. De voleibol, perdón. Cuidado. Saludos, Edison. Edison, Edison, mi gran amigo Edison. Una gran amistad con Edison Valles. Te comento, Idri. Ya. En Estados Unidos, un gran amigo, un gran... Que lo llevo todo tiempo, lo llevo presente, un gran amigo. Saludos, Edison. Hay bastante gente grata contigo, Daniel. Hay gente que definitivamente da mucha fe a ti todavía. En tus momentos difíciles, en los momentos también están contigo, ¿no? No solamente en las buenas, sino también están en las malas. Porque en el deporte también se pierde y también se gana. Así es, así es. Pero siempre hay que ir con la mente ganadora, ¿no? Bueno, si se me está quedando un saludo, disculpen porque estamos presenciando el partido. Hay mucho movimiento aquí también. Estamos transmitiendo de dos teléfonos. Muchas personas. Y está emocionado de partido. También peligroso. Comienza la chachara, Fusil. Fusil, saludos para la gente de acá. Saludos ahí para la familia. Este es Fusil, así es. Está muy peligroso, Fusil puede dar. Yo quiero hacer una pregunta, Dani, como deportista. En los primeros puntos, cuando tú comenzaste a jugar, hubo un poquito... Se tenía mucha serenidad. Se te dio mucha confianza en ti mismo. Sabiendo de que vienes con una racha que de todas maneras te ganó un partido. Y una mente muy ganadora. Se te notó con una seguridad aparte del partido que jugaste. Primeramente, antes de contestar esa pregunta, Idri, saludos para la gente de Naranjal. El día de sábado los espero ahí a todos. El Guaranguara con Emerson. Voy a jugar un partido contra Emerson. Un partido excelente contra un gran exponente. Esperamos de ver lo mejor. Bueno, Fusil se engoriló. Se engoriló Fusil. Se engoriló. Se engoriló. Fusil, saludos Fusil. Saludos Fusil. ¿Qué pasó? Te estás engorilando ya. Ya que perdiste el primer tiempo y trataste de recuperar. Se acabó el recreo. Se acabó el recreo. Así parece. Fusil dice que acaba de recreo. Con respecto a la pregunta, Idri, la guando. Sí, seguimos, seguimos. Tú sabes que yo soy un jugador de coloque. Esa es mi fuerte. Pero hoy día se te dio algo diferente al coloque. Hubo bastante también garrote, pero unas que otras hubo el coloque. Sí, pero el resultado fue que el primer tiempo jugando con coloque pudimos ganar muy fácil. El segundo tiempo... Te retomaste, parece, los cinco puntos. Sí, el segundo tiempo se engoriló, se engoriló. ¡Ah! Es la gente emocionada por el partido. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, Fusil! ¡Ah! Se engoriló, Fusil, se engoriló. Los mejores son los comentarios de Idri, te manda... ¿Quién? Luis Solosa, Marisol Solosa, Gabriel, ¿sí lo conoces? ¿Te recuerdas? Eh, Gabriel... Bueno, bueno, ahí vamos... Colega, colega mío, ingeniero eléctrico. Ah, bueno, saludos. Te manda besos, algo está pasando ahí. Ah, ¿qué pasó, mi amigo este... Gilera, ah? Mi pana... Mi pana, saludos, saludos a todos, saludos. Roger Valencia en Triago, dice Zambrano. Manda saludos a Roger Valencia. Saludos para Roger Valencia. Saludos de Super Dani y de la bestia Idril Aguando. Definitivamente ha sido una tarde muy, muy bonita, muy bonita. Porque definitivamente uno se siente... Cuando hay un resultado positivo, créanme que se siente un día muy agradable, muy ganador. Y esperemos que ese encuentro para el día domingo, Dani, sábado o domingo se juega ese partido contra Emerson. Vamos, Fusil, vamos, pues. Bueno, Fusil hoy día viene representando a la gente de Puerto Viejo. Venimos todos engallados, pues como lo han visto, hemos subido fotos. Venimos todos. Me avisa si quieres una semilla. Dani, te recordás que también te dio una semilla, Dani, ¿ah? Te dio una semilla de meritaño que te ayudó bastantísimo. Claro, el partido 7 a 1 perdiendo. 7 a 1 perdiendo, Dani. Esa partida, hice 15 puntos seguidos gracias a la pastilla, ¿no? ¡Eso! Acaba casi, le acaba de pegar en la cabeza. Definitivamente está engorilado este señor. Está engorilado. Estamos en calceta, en calceta. Fusil está engorilado. Acaba casi de pegar en la cabeza al servidor. Definitivamente es muy emocionante este partido, Dani. Muy emocionante. Saludos, Darwin Guamán. Saludos, saludos, mi pana. A los años. Cuidado con la bestia. Están cantando una bola que aparentemente hubo, parece que le pegó en la parte del hombro. Saludos, mi pana. José Frank Montesinos. Amén. Saludos. La transmisión se está dando con mucho éxito. Porque tienes, hasta ahorita tenemos 102. De parte tuya, de mi teléfono no, porque tengo pocos seguidores. Tienes tres, Idri. Tienes tres. Pero va subiendo. Pero tú, estamos con cuánto contigo? Con 105, 105. ¿Cuánto sientes? ¿Perdón? ¿Cuánto sientes? 105. Idri, Saludos a la gente allá de Nueva York. Nueva York. Aquí es para la bestia. Saludos a Jesse Patiño. Saludos a toda la gente. Saludos a todos los fanáticos allá de Estados Unidos. Bacán, bacán, Fusil. Dale duro. Normal. Está engorilado Fusil porque acaba de perder el primer tiempo y trata de recuperar este segundo tiempo para llegar a un tercer tiempo que se juega solamente ocho puntos, Dani. Aquí comenzaron las machonas. Van a bailar grupo de Dani. Y lo dio, lo dio, lo dio, lo dio. Le dio, le dio. Le dio. Le dio. Es insoportable con dos manos Fusil. Definitivamente es peor que jugar con Món Libre porque es una agarrada que la coge y es más seguro que jugar con solamente derecha o una mano. 10 pesos, Manuel Angulo. Calceta, mi pana, calceta. Estamos en calceta. La cancha de los chirijos se llama. Linda cancha, linda cancha. ¿Qué más, pues, Cristian García? ¿Sabes quién es Cristian García? No, no. El cuñado del zurdo. Oh, ya. ¿Qué más, Cristian? Saludos. Saludos, Cristian. Gracias por visitarnos ahorita a la cuenta del Facebook donde Dani está haciendo posible que la gente vea y aprecie este partido. Saludos para la gente de Olmedo. Junior Argandoña. Saludos. Toda la linda gente de Olmedo. Por ahí hemos estado dando buenos espectáculos. Junior Argandoña. ¿Te recuerdas cuando en Olmedo le jugaste a la leyenda del Ecuador? ¿Y si te acuerdas quién? No, no me acuerdo. No me acuerdo. Tanto tiempo que ha pasado. Un señor que entrenaba, se encargaba de entrenar a los jugadores. Yo creo que yo sí parece que sí me acuerdo. Un partido muy riñido, muy fuerte. Que jugamos en la calle a los lados del municipio, creo yo, ¿no? Sí, que hacía eventos él. Él hace eventos. Hacía eventos. Oh, claro. ¿Si te recuerdas quién es? ¿Quién es? A ver. A ver, vamos a ver. Es una eminencia el ecuavoling. Es una eminencia. A ver, me acuerdo, Dani. Tanto como Gustavo Vincen. Tú que estás más aquí. Por favor. ¿Cómo se llama Jefferson? Que organiza los partidos de Moreno Alto. ¿Cómo se llama? Que brillas viejo. Mina. Por favor, Mina. Sí, con Mina, Mina. No, pues Mina es una leyenda. Para mí, con Mina hemos desarrollado un gran espectáculo, un gran... deportivamente, un hombre muy justo, muy correcto y definitivamente, buenos recuerdos para Mina. Está ahorita ahí, él está ahí contigo. Está ahí, está ahorita. ¿Quién le responde a la pregunta? Bueno, bueno, este... El día sábado el partido contra Emerson es a partir de las 2 de la tarde, comienza el evento. No sé si sea el primero o el segundo partido. Van a estar en la transmisión Idri Laguando. Y junto con Dani, el Super Dani. Super Dani, hoy ya estamos contentos con Super Dani. Dani, hoy día ha sido un ganador, hoy día ha sido triunfador. Vamos victorioso para Portugués. Saludos a la gente de la manada. Saludos a la gente de la manada. Acabo de ganar un partido con el burrito de la manada. Excelente volador. Dio espectáculo y cátedra de cómo se debe volar. Se ganó hoy día, gracias al burro de la manada. Saludos a la gente de la manada. Claro, buen representante tiene la manada. Saludos a mi gente de Massachusetts. Saludos, saludos. Tenemos a Freddy Pérez. De Massachusetts. Chévere, saludos para toda esa gente de Massachusetts. Espero que pronto verlos por allá. El fusil está tratando de mejorar un poco. Está un poco molesto, incómodo. Porque el marcador se le ha ido mucho. Ha habido muchas fallas infantiles, parece. ¿Cuánto van? ¿10, 10? 9, 9. 9, 9 a 9. Van 9 a 9. El fusil va a tratar de hacer lo posible para ganar este set. Ya que el primer tiempo lo perdió. 10 a 7. Y ahorita van... Oh, bien sacado. Llega, llega. Arriba, arriba. Álzate, álzate. 10. Oh, 10. Uno más. Uno más. Ya está, ya está, ya está. No? No. Un punto, 10, 9. Saludos, mi amigo. Just Plan Montesillo. ¿Cuántos puntos juegan? ¿Cuántos puntos? 5 puntos. 1 a 0 van. 1 a 0. 1 a 0. Hidria, ¿a qué hora comienza el grupo de danza? Dirigido por Angulo. Mandó el Angulo. Un baile. Ay, Dios mío. Dani, tenemos... Tienes de visita a 110 personas conectadas viendo este emocionante partido. Fusil con Walter La Bestia en calceta dándole dos manos de ventaja con una red de 2.85 como tú jugaste en la red de 2.85. Exacto. Y se desempeñó un partido muy bueno, muy favorable, un resultado muy positivo. ¡Ay, marrón! Idri, ¿cuántos... Infórmame algo. ¿Cuántos está jugando este partido? Este partido se está jugando 600, Dani. 600. A última hora parece que no se pudo recoger lo suficiente de parte de allá porque estamos... Recordar que están jugando contra Fusil. Se jugó 500 dólares. 100 dólares menos, 500 dólares se está jugando este partido. Partido suave, tranquilo. ¿Cómo? Para no perder... Para no perder el movimiento de partido de parte de Fusil. Fusil se está preparando prácticamente a este partido. Lo vemos como una preparación para no perder el ritmo. Saludos, Gustavo Daza. ¿Se sabe quién es Gustavo Daza? Idri, ¿la cuando te recuerdas? Me suena, me suena a Gustavo Daza. Capitán de Chone. ¿Te lo recuerdas? Por favor, el capitán. Cómo no, pues excelente. Conmigo jugó varias veces, algunas veces. Y buen, buen deportista, el capitán. Un buen deportista, capitán. Saludos, capitán. Desde acá, el calceta para Chone. No la esperaba que se le iba a sacar a Gavica y por eso se quedó en el pique. Igual es a uno de ese 0 a 5 se está jugando. 0 a 5. ¿Va ganando? No, igual es a uno. ¿Igual es a uno? Fue muy frágil Gavica está un poco molesto porque definitivamente se hizo mala y no se le cantó y por eso que está un poco molesto incómodo o fusil porque no le está cantando una bola que se le escapa fácilmente hace un doble golpe Dani coméntanos un poco el partido que tú jugaste ahorita a la larga el segundo tiempo cuando te empataron 10-10 se fueron a 5 puntos más en ese momento ¿qué se te pasó por la mente? ¿tenías que ganar? en ese momento se activó la partida del ermitaño entonces comenzaron a salir los poderes 3 boladas seguidas 3 bolas sacadas también de parte tuya y dificultó mucho dos bates dificultó también de parte de Burrita claro, claro fue muy esencial lo que hizo el burro de la manada fue muy esencial lo que él hizo porque complicó los bates Constantino está activo y lo estamos esperando Constantino porque tiene que invitar a los chalafanes ahorita porque nos vamos rumbo a Puerto Viejo con el chalafán así es, así es Constantino siempre activo siempre activo Constantino siempre activo Constantino siempre con los de Puerto Viejo él es activo él es activo él es activo Fusil va a entrar con toda la fuerza sii ya ha desmayado un poquito Fusil parece que no le gustó el arbitraje en los últimos puntos hasta lo último pues muchachos buen bate buen bate buen bate va a matar jalas mucho regaló, regaló estamos con 133 visitantes así es Hidriel Aguando ¿a quién más podemos saludar en este momento? ¿quién está conectado? mucha gente mucha gente para la chula ya la oye para la que para esa que para la acaba de pegar en el pecho parece ¿no? Dani no está más recordar a la gente que este partido parte Fusil y parte de tu partido estamos auspiciados por la Coca-Cola Sports Center que sale a Gatorade y es un auspiciante muy bueno para nosotros y que ha sido muy ganador ¿tú te generaste con qué Dani? con la partida del ermitaño con la partida del ermitaño esa partida del ermitaño yo la tengo sembrada en mi tierra bueno y también recordarle al jefe de Abu Dhabi que nos está apoyando que tuvo los contactos gracias a Hidriel Aguando y nos pudo nos pudo auspiciar en el partido de hoy mándale saludos ahí a tu jefe de Abu Dhabi pues Hidriel Aguando ¿a quién? ¿a quién? a tu jefe de Abu Dhabi ¿a Abu Dhabi? ¿cómo que se llama? ¿qué? ¿caldía? definitivamente te cuento que quiero saludar a Dragón pero no sé si Dragón no estará conectado Dragón no, en estos momentos no porque él está ahorita en la cápsula está metido en la cápsula ahorita y está en la cámara de tiempo y definitivamente ¿tú te metiste en la cámara de tiempo Dani? ¿no te metiste en la cámara de tiempo? yo no, todavía no este dragón está ahí adentro no deja entrar a nadie ahorita Fusil versus Walter de calceta yo creo que Fusil tiene que meterse en la cámara de tiempo algo está pasando Fusil está perdiendo la cabeza sí ha perdido un poquito el control ya se está bajando poco, poco está bajando el ritmo lo está bajando ahorita parece que ya está un poquito agotado porque dos manos no es fácil de todas maneras dos manos es difícil Dani saludos, saludos a Carlos Saula de New Jersey a Lucas Lohr Lucas Lohr Lucas Lohr tenemos a Yandri Sedeño tenemos a Edward saludos mi pana Edward no olvidar de que va a haber una transmisión donde se va a ver un jugar angular el día ¿qué día Dani? domingo el 18 sábado 18 ah no el sábado contra contra Emerson y el domingo 18 un cuadrangular en esta misma cancha esta misma cancha se va a dar un cuadrangular el día domingo con grandes exponentes y el día sábado con Emerson cuadrangular la que no vale la de abogados la que no vale la de abogados la que no vale la de abogados una excelente premio una excelente premio porque van a haber excelentes exponentes entre ellos estás tú saludos a mi pana Kevin Sandual Kevin de New Jersey de New York New Jersey New Jersey ¿qué es lo que está pasando? ¡oh chévere! ¡oh chévere! De Orlando, Florida, nada. Danilo Palma, Danilo Palma. No es tu primo, Danilo Palma. No, no, no. Un amigo nomás. Chévere, un excelente amigo de todos. Está Junior. Absurdo. Saludos, saludos. Saludos. Tenemos también en la parte de atrás de nosotros. Está el dueño de la cancha. Y él trata de mejorar esta cancha con una excelente luminaria. Tenemos una excelente luminaria. Es un espectáculo de cancha. Una cancha muy bonita, muy acogedora. Estamos en un nivel de, como se dice, de selva. Un nivel de selva porque, como podemos ver, si tú puedes enfocar un poco en las palmeras, tenemos unas palmeras preciosas aquí. Saludos a mis panas de Coahuila y Suburbio. Saludos de parte de Super Dani y de... Saludos a la gente aquí. Saludos a todos. Saludos. Cinco más, cinco más. Se van a la larga, Dani. Cinco más. Empataron. Cuatro, cuatro. Cinco más. Tres, tres puntos. Cinco más, cinco más. No, por el elogio. Le están brindando a Dani por el elogio. ¿Cómo se llama? Gracias, yo no bebo, no bebo. Gracias, gracias, gracias por la invitación del traguito. El domingo. El domingo es aquí, ¿verdad? 18. El domingo 18, sí. Y ahí le hago una, 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 una invitación. Arriba. Bueno, aquí estamos con el dueño de la cancha. La invitación para el domingo 18. Haga la invitación. Haga la invitación. Para el domingo 18. Dani de Puerto Viejo. Duño de Manta. El güey de Pernales y... Y la turbina. Y la turbina de Pichincha. Cinco mil de premio. Cinco mil dólares de premio. Al ganador. Al ganador, sí, sí. Listo. Estaremos viendo en transmisión el día, el día domingo 18. Bueno. Listo, Domingo. Michael Aguila. ¿Qué hay, Michael? ¿Qué hay? Para usted tiene que venir para acá. Hay harto pollo para usted. Harto pollo para usted. Véngase, véngase. De una, Michael, mijo. de una, me avisa, me avisa, usted sabe que usted es bienvenido por acá, lo atiendo en mi casa, como debe de ser, ya sabe Michael, pero eso sí, cero machonada, cero machonada. 6 dólares, 2 libres, lo organizan. Seguimos, seguimos. Idris. ¿Quién es el perdón? ¿Qué se hizo la Tomasa? Ya. Saludos, saludos, José Calle, desde Filadelfia, saludos, saludos. Andrés, Andrés, grabate un ratito, grabate un ratito. Aguantela a Tomasa, aguantela a Tomasa. ¡Bola pasada! ¡Bola, bola, 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 bola! ¿Qué pasa acá? ¡Ahora, serio, juez, puente, que oro! Sería en peal, mi tronco, a fuerza. Así, pero sería más grande que he visto en la cancha de boli. No dañe la cancha, pana, no la dañe. Ya, perdón. Grabo un ratito. ¡Ale, saludo! ¿Qué pasó, Dani? Grabo un ratito, gracias, perdón. ¡Ale, saludo! ¡Ale, Saludo! ¡Ale, saludo! ¡Ale! ¡Sí, sí, sí! ¡Tenemos una, la tenemos una! ¡Vamos, vamos, bueno! ¡Dénde la cancha! ¡Venga, adelante, adelante, adelante! ¡Boca! ¡Echo, eh! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¿Cuántos puntos están jugando, Dani? ¿Dos? ¿Cinco? ¿Cuántos? Un, dos, tres. No te le abras así, Gavica. ¡Badalísima! 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 No, 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 no. Jusel, tienes que ganar a cuatro aquí, tienes que ganar a cuatro. A cuatro tienes que ganarle, el juez también tiene que ganarle. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no.